Soy Lorena Luján Parra, tengo 28 años y soy de la Falla Castiel Fabib Marqués de San Juan, del sector Campanar. Bueno, pues como he dicho anteriormente, tengo 28 años, soy educadora infantil, aunque actualmente no trabajo de ello, trabajo como monitora de comedor en un cole y en verano viajo hasta la oriquita de la playa y trabajo como coordinadora de camareros en un chiringuito. Bueno, pues creo que soy una chica alegre, simpática, extrovertida, muy cercana y con ganas de vivir nuevas experiencias. Y bueno, defectos, yo creo que toda persona tenemos algún defecto, soy muy perfeccionista, la verdad. Aficiones, bueno, pues me encanta estudio interpretación ante las cámaras, me encanta el teatro y bueno, me encantan las rutas de montaña e ir a la playa. Bueno, pues me encanta un autor, es un autor argentino que llega a todas las personas, me encanta un poco la autocrítica y bueno, pues he leído muchísimos de este autor y no te podría destacar ninguno en general porque me gustan todos. Vale, pues bueno, me encanta el mundo de la interpretación, que lo he dicho anteriormente, me gusta muchísimo el teatro y para mí una actriz referente es... perdona, Angelina Jolie. Bueno, pues me encantaría poder representar a Valencia y a nuestras fiestas. Llevo a Valencia y a las fallas en mi corazón y me encantaría poder hacer realidad este sueño y ponerle la guiina a este pastel. Bueno, pues creo que la fallera mayor de Valencia es un referente y un exponente, es el mayor exponente de nuestra fiesta y creo que es una persona que se debe un año para Valencia y nada, pues con muchísimas ganas de, bueno, quién sabe poder llegar a ese puesto tan alto. Se me pone la piel de gallina solo cuando me lo dices. Y bueno, el mensaje sería invitar a todos los valencianos a disfrutar de nuestra fiesta, acercarlos más y a que realmente conozcan más allá de lo que realmente se ve, que son los monumentos, contarles un poquito más la historia de esos monumentos y bueno, enseñarlos y acercarlos y nada, que disfruten. Gracias. Gracias.